Se acerca la hora cero en la que cerca de 2.000 estudiantes de los grados 11 de las diferentes instituciones educativas presentarán las pruebas SABER. Ante esto, el secretario de Educación de Barranca Bermeja expresó su llamado para que los jóvenes ultimen detalles y el puerto petrolero mejore en el puntaje. La invitación es a que Barranca Bermeja en los últimos años ha estado muy mal en las pruebas SABER 11. O sea, esa manera de que nos miden a través de esas pruebas SABER nos tiene mal ubicados a nivel departamental y a nivel nacional. Entonces la invitación es a los jóvenes, a los bachilleros 2012, que ellos están llamados a cambiar la historia de Barranca Bermeja. Son seis áreas más inglés y la prueba interdisciplinaria. Por ello el consejo es responder a todo y mantener la calma. Que no se desesperen, que contesten todas las preguntas, que si alguna pregunta no la saben o no se acuerdan que la dejen de último, pero que no dejen preguntas sin contestar y que no se afanen si hay compañeros que están entregando primeros que ellos, que usen todo el tiempo, si le dan de 8 a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde, que usen todo el tiempo para contestarla, sin afanes. Para la presentación de la prueba se requiere la puntualidad del estudiante. No está permitido el ingreso de celulares y ningún objeto electrónico. Para muchos, afortunadamente, esta prueba está diseñada para presentarla solo en un día y no en dos, como en tiempos anteriores.